El Pozo su hija Doménica impacta con hermoso vestido en su quinceañero. Este viernes 24 de junio la hija mayor de El Pozo celebró su quinceañero al lado de sus amigos. A través de Instagram Stories, El Pozo compartió como siempre la primera foto de su hija con un hermoso vestido celeste lista para su fiesta de 15 años. Asimismo, publicó una imagen de su madre y Isabel al cárcel abrazando a la quinceañera poco antes del inicio de la fiesta. El Pozo comparte las primeras imágenes del quinceañero de su hija Doménica. Ojalá le encante. Este viernes 24 de junio la conductora de El Pozo compartió las primeras imágenes del quinceañero de su hija mayor Doménica. A través de Instagram Stories se mostró muy emocionada por la celebración. Etel Pozo también contó que se encargó de toda la decoración de la fiesta. ¡Súper emocionada! Y lo único que espero es que ella lo disfrute. Que nunca se olvide de hoy, de esos quince, porque creo que ninguna chica la olvidamos. Yo no tuve fiesta de quince años, no tuve. Decidí en su momento irme con mis amigas a una discoteca. En esa época estaba de moda Noctambul. ¿Se acuerdan? La fiesta de la espuma. Y eso es lo que decidí. Pero sé que muchas, muchas niñas, chicas, mujeres recuerdan sus quince años. Estoy emocionada, debo decirlo. Porque está quedando todo muy bonito. Pero sobre todo porque solo una vez en la vida se cumplen quince años. Y espero que mi Dom y sus amigas se han tratado. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!